Hola a todos, mucho gusto. Mi nombre es Abigail Arias. Esta es mi seña. Yo soy una persona sorda y trabajo como asistente de dirección en Sordos Latinos de Guatemala. Quiero compartir con ustedes dos experiencias muy importantes para mí en el tema de la inclusión. Mi hija hace un tiempo estudió en un colegio para oyentes y ellos tenían una presentación coral. Pero mi hija habló con la maestra y le dijo, mis papás no pueden escuchar. Les sugiero que lo hagamos en lengua de señas y así hacer una presentación inclusiva. La maestra aceptó. Nosotros llegamos un día a ver el espectáculo y fue muy lindo para mí ver a mi hija dirigiendo el coro en lengua de señas. Me sentí satisfecha porque se había dado una actividad inclusiva. La segunda experiencia fue un día que mi hijo estaba viendo videos y me invitó a acompañarlo. Pero él recordó que yo no podía escuchar, así que activó los subtítulos para que yo pudiera leer y juntos poder tener un tiempo de comunicación y de inclusión sin barreras. Gracias. Yo me sumo porque la inclusión es la respuesta. 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Esta es una campaña del Sistema de las Naciones Unidas en Guatemala.